Muy buenas, soy Borja Girón, consultor de Marketing Digital desde borjagirón.com y en este pequeño videotutorial o videoconsejo quiero hacer dos cosas. Uno, enseñarte este nuevo nicho que he montado, televisiones8k.com Echale un ojo si quieres, enseño cómo montar este tipo de páginas desde mis cursos y bueno, pues ya he montado varios proyectos, esta es la sexta página que monto de este estilo. La verdad que a mí me están gustando mucho estos nuevos diseños, estas nuevas funcionalidades o nuevo estilo de tiendas de afiliados de Amazon. Y dos, en este caso he elegido Hostinger, que es un hosting que he descubierto hace no mucho pero que realmente bajo mi punto de vista ahora mismo se ha convertido en, por así decirlo, la mejor opción para contratar un hosting con un precio muy reducido, muy económico y con unas características muy, muy buenas, además de tener soporte técnico. Echale un ojo si entras en borjagiron.com barra Hostinger, siempre te lo voy a decir, no me hagas caso a mí, compara tú. Tengo un artículo en mi blog, en borjagiron.com, comparando distintos hostings pero creo que no hay una oferta igual que ahora mismo la que está ofreciendo Hostinger. Pero no solo oferta de estos momentos, sino donde está la gran diferencia es que en la mayoría de los hostings te clavan o te suben el precio, el descuento que te hagan después, al cabo de un año. Y eso no pasa con Hostinger. Mira, me voy a meter en el hosting de WordPress y voy a elegir este que es el más vendido, el WordPress Starter con más de 100 sitios, que esto es muy importante, esto hace yo unos años no lo sabía, y compraba el dominio y el hosting por separado y claro, multiplicaba los gastos, de hecho tengo algunos proyectos todavía así montados y puedes directamente solo comprar un dominio, que lo puedes hacer también con Hostinger y a partir de ahí, en un mismo hosting, en un mismo servidor, en un mismo disco duro hacer varias instalaciones, lo cual hace que te ahorres muchísimo dinero. Bueno, el caso es que el resto de hostings, pues si te cobran a lo mejor algún precio reducido que no suele ser tan reducido, normalmente está en torno a 6 euros al mes, más o menos con estas mismas características, y luego te suben al doble o al triple al cabo de un año. Bueno, pues con Hostinger, la renovación después del tiempo, este periodo de la super oferta, no es tan grande la subida de precios. Y lo bueno es que puedes estar pagando esta reducción de precio durante 48 meses, durante 4 años. Esto quiere decir que durante 4 años, o sea, 4 años de hosting con el dominio, con el certificado, con el WordPress montado, que además Hostinger ofrece un servicio paso a paso para montar lo que quieras, paso a paso, incluso WordPress, etc. No hace falta entrar en un panel complicado, es una de las cosas que más me ha gustado. Por 100 euros, bueno, en realidad, 124,84 euros, con el IVA incluido, tienes 4 años, 4 años de hosting con dominio, con esas características. Creo que no hay nada parecido en el mercado, pero la gran diferencia, aparte de este precio increíble, es que la renovación, a partir de, en este caso, 2025, no es 11,95 al mes, que no estaría mal, que es un buen precio, sino que es 2,99 euros al mes. Eso quiere decir que esta promoción se mantiene, pues, para siempre, prácticamente. Así que, echa un ojo, compara tú, tú mismo, busca hosting, busca precios, entra en cada uno, mira las características, pero, con todo lo que yo he mirado y he revisado, no he encontrado nada igual con este precio y, sobre todo, con las características, con el soporte, con las funcionalidades, con la velocidad que nos ofrece Hostinger. Así que, aquí, hasta aquí esta curiosidad, consejo, échale un ojo, como digo, puedes entrar en borjagiron.com barra Hostinger y tienes ahí esta promoción o este descuento, pero si no, si buscas Hostinger en Google, utilízalo, no hace falta que utilices mi enlace de afiliado ni nada, porque, bajo mi punto de vista, es una opción realmente interesante, por no decir la más interesante, ahora mismo, que te puedes encontrar durante, por lo menos ahora que tienen esta promoción, que es casi para siempre o más o menos para siempre, no sé cuánto tiempo mantendrán estos precios, pero una vez que lo contrates, pues, obviamente, lo puedes hacer para siempre. Así que, nada, espero que te haya gustado este consejo y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo.